¡Prenan! 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 ¡Juntalo! ¡Juntalo! ¡¿Qué hago?! ¡Mira! 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 ¡Ahhh! ¡Sup! ¿Por qué no se hable tanto? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Que tenemos que aprender dos! ¿Ah? Sí... ¿No? ¡Sumiré! Esto es para... Esto es... Yo creo que esté mal que se grabe al revés, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Por esto... No, no sé... Ah, bueno, así es... Ya, después lo dejo así, ¿eh? A ver, vamos así, ¿eh? Hay que hacer doble, ¿ya? Que así no sale bien, ¿eh? Vamos a hacer doble, ¿ya? Que así no sale bien, ¿eh? Vamos a hacer doble, 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 ¿eh? ¡Total! 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 ¡Total con los pies! ¡Total con los pies! Ya, mira... Mira, aquí hay más del lado... ¿no? ¿No se puede pausar? Aquí hay un montón Si vienen 6 más 6, ¿cuánto es? 12 12 12 bengalas que vamos a recortar ¡Forta! Aquí salió Uy, me salió en la primera ¡Rápido! ¡Júntalo, junta! No se ha prendido tanto ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Esperate! ¿Ya? Mira, sí, no se ve, ya Te juro que ahorita no se ve, pero está pasando mucho humo, en serio Ponlo, ponlo al costado, o sea, ahí Bueno, pues chicos Ah, pero el agua sigue igual, o sea, nunca la vamos a llenar otra vez, ¿no? ¿Cuánto está durante esto? ¿A dos minutos por qué? Ah, mira, el agua, tiene cosas Tiene cosas Ya le porto Bueno, pues, sí, esto es para el grupo, espero que lo acepten los almon Si no, si no se aceptan, pues ¡Es que, moja, no esperense! ¿Qué? Ya está bien ¡Uff! Púntense Son novios Si no los aceptan No, todavía no ¡Quemo! Así que... ¿Qué? ¿Cuántos has puesto? No, solo los puso monstruos ¡Ah! Si no aceptan, no son monstruos ¡Los quemo! Adiós No sé, Luma ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, ya!